Acercar aún más a los niños y jóvenes a la historia nacional, especialmente la vinculada con el comandante eterno Fidel Castro, constituye una de las principales motivaciones del programa que ha diseñado la Unión de Jóvenes Comunistas en Granma para celebrar el cumpleaños 93 del líder de la Revolución Cubana a cumplirse el próximo día 13. La visita a sitios históricos relacionados con la presencia del comandante en jefe en este territorio oriental, donde dirigió combates decisivos de la última etapa de lucha por la liberación nacional, se ubican entre los platos fuertes de la celebración. Los sitios históricos relacionados con el comandante en jefe en la provincia de Granma, que son bastantes, sobre todo en los municipios de Mazó, Guiza, Jiguanía y el resto también de la provincia, que tuvo también una presencia del comandante en jefe acá bien notable. El municipio de Mazó, la visita a la comandancia general de La Plata, se va a estar desarrollando en el municipio de Guiza una caminata desde el monumento nacional Loma de Braulio Curunó, que fue el escenario de la batalla de Guiza en 1958, hasta el puesto de mando del comandante en jefe en la vereda de Cupeyal, el lugar desde donde él dirigiera la batalla de Guiza. Esta jornada desarrollada para celebrar también el Día Internacional de la Juventud, que se festeja cada 12 de agosto, incluye además visitas a casa de niños sin amparo filial, festivales deportivos, actividades productivas, bailables y campamentos de verano. Todas estas iniciativas conjugarán la alegría, el entusiasmo y el compromiso de los jóvenes granmenses que se declaran eternos agradecidos con la obra de Fidel y aseguran que el comandante eterno seguirá renaciendo en millones de bisoños herederos de su legado. En Granma, Daria Léa Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.